Ahí está, ahí está, ya mero, ya mero, llegando ahí, ya mero A la valenciana El día de hoy, en la casa de los famosos, sucede un error mientras se ejecuta la prueba del líder Bueno, vemos a Cristina primero, su error fue poner el tiro hasta arriba, así que directamente dio el golpe en la parte superior Y ni siquiera se dio en la cámara, de ahí solamente puede pintar 6 figuras Posteriormente Romé hace la puntuación perfecta, ya que 9 figuras completas como puedes ver Hizo la puntuación a superar o más bien a empatar para poder sacar el pincel Posteriormente a Leska que vemos que no tiene una muy buena puntería Y solamente hace 5 figuras De ahí, Alana también tiene un gran error y es que ni siquiera se puede acomodar la pintura OLED Porque al ser ella pequeña, ni siquiera puede sujetarla bien Y como puedes ver, así fueron sus disparos Literalmente al primero, al segundo, al tercero, no daba ninguno Y posteriormente aquí, se desprende la boquilla Y como puedes ver, la punta ni siquiera direcciona al centro, sino hacia abajo Por más que ya apuntara en este lado, la pintura iba a caer aquí Así que Alana pasará nuevamente en una ronda con el otro grupo Posteriormente de ahí, Lupillo Rivera, quien solamente pinta 7 figuras Y bueno, el que pasa con la puntuación perfecta es Romé Mientras tanto, Alana hará una nueva ronda con los otros famosos Porque por una, ni siquiera pudo sostener su pintura Y la otra, ni siquiera su puntería iba fija al centro, sino abajo Bueno, recuerda suscribirte al canal para hacer el tanto Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias por ver el video!